De acuerdo con Gustavo Meijo Ironájera, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el próximo gran reto para las instituciones electorales serán las elecciones del año 2018, en las que habrán de elegirse por primera vez y al mismo tiempo presidente de la República, a los 153 municipios que se rigen por partidos políticos en el estado de Oaxaca, todos en un formato de casilla única. El más grande reto a enfrentar entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral, Meijo Ironájera, resaltó que están trabajando sobre la normatividad aprobada por el INE, así como en la logística, que tendrá que ser reforzada a fin de garantizar el proceso electoral. Bueno, a partir de ya estamos revisando toda la normatividad que aprobó el Instituto Nacional Electoral y que está plasmada en el Reglamento Nacional de Elecciones, que es un documento base que va a servir para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En el próximo primer domingo de julio del 2018, los ciudadanos y ciudadanas acudirán a las urnas para elegir a sus representantes federales, no solamente presidente de la República, senadores de las entidades y diputados federales, sino también en Oaxaca acudiremos a las urnas para elegir a los diputados locales, al Congreso del Estado y renovar los 153 ayuntamientos. Es en esta razón de que tenemos que aceitar toda la operatividad electoral a fin de poder desarrollar estas elecciones. Tendremos en esta ocasión, por primera vez en Oaxaca, la casilla única, es decir, va a ser una sola casilla en donde van a estar todas estas boletas y esto requiere una operatividad y una logística conjunta entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Local. En el pasado proceso electoral acudieron a las urnas aproximadamente cerca de seis de cada diez electores registrados en el padrón electoral, lo que nos dio la participación electoral más concurrida en la historia de las elecciones recientes. De acuerdo al IEPCO, durante la pasada elección se logró conseguir que seis de cada diez oaxaqueños ejercieran su voto, esperando superar los índices de la elección pasada. Con imágenes de Emanuel Gris, Información Rafael Ventura, MVM Televisión.